Todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Yada, soy abogada y maquilladora. Y estamos terraza a terraza junto a Meme, al Blanquito, al Chiquito y a Pedro. Bueno, este es el sector bolu-bolu. ¿Qué pasa cuando no vamos a once? ¿Qué nos pasa? Y no, se me queda lejos y... Y todavía no saco cosas que me, qué sé yo, que me maten. Pero después vamos al chinito del barrio, vamos a la farmacia. Bueno, vamos. Yo pienso que ustedes también. Después me dejan acá abajo. Me voy a hacer cargo. Yo voy al chinito del barrio. Bueno, da la farmacia y miro así algo, a ver si hay algo de cosmético. Y bueno, son muchas las cosas tentadoras. Y todo por no ir a once. Porque en sí, a pesar del viaje, a pesar de todo, después nos sale más claro lo que compramos, ¿no? La bolu-compra. Este es el sector. ¿Usted ha hecho una bolu-compra en su vida? O sea, habrá gente que no, que es muy medida, muy austera, adicto. Bueno, siempre hay gente muy equilibrada. No es, no mire este. Este no es el video para la gente equilibrada. Bueno, vamos a empezar con el cabello. Bueno, esto es un swatch. Nos sacamos los swatch. Una paletita. De todo moda. Por no ir a once. Otra. Esa la tendría que meter acá, pero bueno, la vamos a dejar aparte. Bueno, entonces, dije, ¿qué hago con mi cabello? Me hice la toca, compré una redesilla, porque yo ya no sabía que las redesillas ya no vienen con hilito, ni nada. Viene un triángulo que sale carísimo. Y es... Y yo, bueno, voy a empezar con la toca. Y no, bueno, este es mi pelito así, natural, con rulín, algún rulín. Y bueno, y dije, pero hay partes que no me queda bien con la toca. La toca es del año del hopo. Te pones un rulero acá, o dos, y vas dando la vuelta. Si a alguna le interesa al asiarse el pelo naturalmente, hago un video haciéndome la toca. La toca es una forma de ir enroscando el pelo alrededor de dos ruleros, o un rulero, y que el pelo te quede al asio. Primero te lo podés hacer de un lado, y después del otro lado. Y como lleva ganchitos, yo para dormir a la noche, que me quede bien, esto no tiene toca, esto es como un ardo, me pongo clips. Si quiere alguna joven saber hacerse el pelo el asio, bueno, lo hago. Hago la toca, se va a llamar video la toca. Para las que son de mi generación, saben lo que es la toca. Es muy rápido y te queda lacio. Actualmente la mayoría se lo ha planchado el cabello, pero hay gente que tiene el pelo finito, muy castigado, o tiene ya tintura y no quiere agregarle otra cosa más, ¿no? Bueno, vamos a las, ahora sin justificaciones, vamos a ir a las volum, volum, volum. Bueno, esto era para, no sabía ya que no se venden de cerda. Estoy un poquito, como hacía años que no me compraba cepillo, y dije hasta que lo encuentre, el cepillo de cerda, y no sé si lo regalé o no. Compré esto. Si todavía no lo usé. Es para, tic, tic, hacer brushing. Brushing ya es más de esta época, ¿no? O sea, la parte que quizás me quedó muy lacia por la toca, cepillito. Una volum compra porque tengo cepillo. Pero por fiaca, por no comprar, acá está la volum. Bueno, vamos, 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 vamos. Hay más volumen, hay bastante, no, no tanta, pero bueno. Una vitamina C de abón. Tengo, de hidraer, pero vi que era bastante buena esta. Y bueno, y dije, bueno, ya está. Yo todavía no probé. Yo en una época había probado farsali de once. Había uno negro que me gustaba mucho, que realmente te lo ponías un toquecito y te sacaba el grano. Bueno, los otros no los usé, siempre tuve un poquito de aprehensión, que está mal, porque yo uso cosas de imitación de once y nunca me hicieron nada. Y eso que tengo una piel súper alérgica que tendría que usarlo. Pero espero que alguien me diga, esto me fue bien y comprarlo. Bueno, en abón también había esta novedad. Tengo mil quinientas cosas para los ojos, por eso lo considero una volum para los ojos, para las cejas. Yo al final las cejas termino maquillándolas o con un lápiz de Ruby Rose o con la sombra. Ahora, esto es lo nuevo de PowerStay. Vamos a ver acá. No sé por dónde cortar. Estoy bolu, bolu. Vamos a ir. Ahí está, ahí. Vamos a ver si se da, ¿no? Compre, lógicamente, en color marrón. El problema es que las tengo tan claritas que vamos a ver si es el marrón que va con mis... Lo sacamos. Opa. Esta es una parte que debe ser para el cepillito. Miren lo que es. La verdad es muy chiquitito para... Pero miren, es tipo silicona. Está bueno. Hay que justificar las bolu, ¿eh? Del otro lado voy a cortar... Es terrible, es terrible. Pero gracias que me dejan comentarios con sus bolu. Me ponen feliz, la verdad, porque digo, bueno, no estoy sola. Mira, este parece un delineador. Bueno, vamos a ver... Qué tul. Ah, no, está bueno el color. Es bastante marroncito. Yo justamente era... Acá empieza mi ceja. Acá. Tendría que empezar, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Y acá. No sé por qué, empezó un poquito más allá. Y si esto siempre lo tenemos que usar a partir de acá, los pelitos. Para sacar lo que sea oscurito, ¿no? Hay que tener paciencia. Yo mucha no tengo. Ir haciéndose los pelitos. No, está bueno. Está bolu. Es fácil. Que es lo que a mí me gusta rápido. Bueno, vamos a hacer el otro ojo y si no me quedo... Y del otro lado... No, me gusta esta... No, 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 no. Y esto tendría que ir más acá, ¿no? Más acá el... El inicio. No, 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 no. Lo que es justificar las boludeces. Ahí. Acá me quedo muy, muy negrito del otro lado. Entonces vamos a igualarlo un poco. Yo justamente como no soy de la época de las cejas... Casi ni uso nada porque no es de mi época. Pero este, la verdad, está buenísimo. Ojo que tengo... Es apenas. Y este es bastante... Es re... Miren. Re silicona. Bueno, esta podríamos decir que... Muy rápido me las hice, chicas, las cejas. Vamos a ver... A buscar cómo tapar esto. O sea, de un lado, después hay que sacarle todo, va el... Ahí. Y este, ahí. Miren, tin, tin. Está lindo. A ver... Claro, quedó uno muy, muy, muy... No, no, ya... Ya me fui de mambo. Este quedó muy... Claro, hay que bajarlo un poco porque si no, no sale nada. Ahí. Ahí. Bueno, a ver, para arriba. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más. Bueno, acuérdense que no somos simétricos. De esta punta, por Dios. Ahí. Más o menos quedan ahí. Pare... Más o menos. Me gustó. Esta volu me gustó, la verdad. Miren la... El marroncito. Viene en marrón y negro. Viene bien. Esto, bueno, es una volu. Después, vi esta paletita, que ya había visto que su hacha va bien. Entonces dije, hay un tin que conozco, que... Un tin nudo. No sé por qué me decían, porque yo nada nudo. Pero bueno, digo, esta la vi muy linda. Y dije, bueno, ya voy a hacer un video con esta, ¿no? Hay que justificar. Nuts. Miren lo que es. Muy bonita. Y trae... Cuatro mates... Y dos... Satinadas. Vamos a suacharlas. Porque yo las vi que suachaban muy bien. Igual voy a hacer un video con esto, antes de que salga este video, ¿no? Pero es lo que está mirando ahora. Miren una... Miren lo buena. Es volu porque tengo paletas. Pero... Miren lo que pigmenta esto. No se puede creer. Si estoy tratando de amplificar el futuro viendo otras paletas, cuando no voy a once, ¿no? Lógicamente. No, no, no. Se pasó a bon, ¿eh? Miren qué lindo suaché. Para el teen nude, chicas, esta es una hermosa paletina, ¿eh? Suachéa mejor que la nude de todo moda. Y sale 1.200. La de todo moda, 2.200. Precios estimativos, porque no sé cuándo vean este video. Quizás ya estamos en 5.000, en 6.000, no sé. Así que... Ahí está. Hay más, hay más. Bueno, vi un truquito. Compré otra más. Tengo una. Acá se las muestro para que no vean. Igual. Bogué natural. Me gustó mucho esta base. Y... Tendría que haber terminado la otra. Tendría que haber terminado la otra, pero no. Como me maquillo 500 veces, quiero tener otra más. Es hermosa. Ahora les voy a mostrar la... Es una base... Yo no uso bases... La verdad, uso bases de mucha cobertura. Es una base... Líquida. Muy, muy linda. Súper recomendada. Muy buen precio. Para todos los días. Esta es color natural. Preciosa. Preciosa. Pero tenía. Es el problema. Bueno. Después. No queda ahí. Vamos a ir a ver. Por el desorden. Dios mío. Acá. Estaba con 20% de descuento. Este 0,1. Después encontré el que yo uso, el 0,22. Y bueno. Vamos a ver cómo es este ahí. Es clarito. Y después tenía guardado. El que yo siempre uso, que es... El 0,22, que ahora acá... Ah, ya lo tengo. Ya está. Me quería matar. Parece que no. Este es el 0,22, que es el que uso. No sabía. Me dijo, no, es lo mismo que el... Este es un poco más oscuro. Bueno. Y bueno. Y lo que compré... M, A, Z, Z. Porque se me había terminado. O sea, es como el tercero que... De contorno. Pero tengo todavía uno. O sea que... Y tengo contornos de la Cheek Place. De... De un montón de... Pero bueno. Espejito. Y este sí salió caro. Porque es una casa en Tucumán. De dos maquilladoras. Vamos a ir acá. Acá al lado del bronzer. ¿Ven? No hay mucha. Es un contorno frío. ¿Eh? Chocolate. Pero no hay tampoco tanta diferencia. Perdón. Dios mío. Perdón. 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 ¿Cuántas oraciones tendré que hacer? Por favor. Esto es por no ir a once. Pero digo, no. No voy a estar en pasaje. En esto. En el otro. Y... Ah. Y me falta otra. Vi un truco. Que es como aclarar una base. Yo ya tengo la base aclaradora. Tengo una base blanca de la Gel. Y bueno. Esto de lo real en lila. Siempre el lila abajo. Es un corrector. Pero el lila queda muy lindo. Porque es como que da más luz al ojo. ¿No? De una mirada linda. La verdad que salió re acuoso. Me salió caro. Y es re acuoso. O sea, yo... Infalible. No pensaba que era tan acuoso. Pero para aclarar. O sacarle el amarillo muy, muy fuerte. A una base. Este truquito. Le pones un toque de esto. Y la aclarás. Vi el truquito. Y bueno. En lila. Bueno. Por favor. Suscríbanse en el canal de ASMR. Que ahí no hay volu compras. Pero todas las volu compras. Que todo lo que venga de ese canal. Ya que miran este canal. La suscripción es gratis. Voy a poder seguir haciendo volu compras. O voy a poder ir a 11. Porque es como que uno para ir a 11. Y se tiene muchas expectativas. Y bueno. Hay que ir. Hay que fijarse. Así que bueno. Esta es la paleta. Muy linda. Porque si swatché así en el brazo. Sin primer ni nada. No quiero pensar lo que es en el ojo. Yo hoy estoy maquillada con el nude de todo moda. Lindo. Pero no es esto. Esto es súper. 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 Bueno. Díjenme. Acá las volu. Las volu compras. Así. Yo no me siento tan sola. Pero esta la pegué. La verdad. Y la de las cejas también. No me siento muy. Pero es una de las pocas cosas. Tengo productos de cejas. Pero tan bueno como este. No. Sinceramente se está poniendo las pilas sabón. También los contornos. Bueno. Muy muy lindas cosas. Esto no sé dónde me lo voy a poner. No. Es. Ni para acá. Acá. Listo. Ahí. Un brillito. Bueno. Suscríbanse gratis al otro canal de ACMR. Que me hacen un flor de favor. Y bueno. Esta. Esta sí. Esto. La vitamina C. Tengo. Pero bueno. Dije. Vamos. A empezar a probar productos de catálogo. De skin care. En algún momento. Si alguien me manda. Y me dice. Que tenga mi edad. ¿No? Que le hizo efecto. Las chicas jóvenes. Todo le hace efecto. De once. Que. Tiene buen skin care. Me lo ponen acá abajo. Y entonces. Me animo. Y empiezo a probar. Porque. A mi edad hay pocas cosas que. Bueno. Las bolu compras. Que me hagan bien. Besos a todos. Y bendiciones. Los quiero muchísimo. Corazoncito. A todas las bolu. Que hacen bolu compras. Porque. No me siento tan sola. ¿No? Ya sé que soy grande. Y ya no tendría que hacer estas boludez. Estas bolu. Pero bueno. Déjenme en comentarios. Besitos para todos. Menos. Los alimentos.